Ayer les contábamos de la inclusión de un aumento de la tasa general de inmuebles dentro del presupuesto municipal para el próximo año. Hoy, por supuesto, las repercusiones no tardaron en llegar, por parte sobre todo de los concejales de la oposición, que aseguran que aunque todavía no lo tienen en mano, no lo van a avalar. Me parece una barbaridad porque prácticamente en el término de un año aumentó el 60% en el año pasado y ahora estamos rondando el 50%, con lo cual es el 110%, si esto lo suma usted al 100% del aumento del agua, al 35% de la luz y otros aumentos que ha habido, el impacto en el bolsillo del contribuyente es muy grande. Sí, la verdad es que si termina siendo como se está barajando, es decir, con las suposiciones que se están dando públicamente, nosotros creemos que es un aumento sumamente desmedido. Es decir, si se tiene en cuenta un parámetro inflacionario, bueno, la consultora más crítica de los índices del INDEC no dan de ninguna manera, digamos, lo que tiene que ver con aproximadamente un 40, 40 y pico por ciento de inflación anual. Todo el dinero que se destina año a año a obras públicas, se termina trasladando a todas las secretarías que gastan por encima de lo que tienen presupuestado. Y además, siempre se recauda más de lo que se tiene presupuestado. Así todo, todos los años hay déficit en las arcas municipales y es creciente. Si yo pago para que me hagan las cloacas y la plata la usan para pagar deuda, me parece que eso tiene nombre y apellido. Por lo menos es un incumplimiento que no podemos seguir tolerando. Entonces, nosotros no le vamos a dar el aumento a la tasa si previamente no se fijan los fondos fijos para hacer los pavimentos a nivel definitivo y las cloacas en cuentas que estén separadas de la cuenta unificada del Banco Municipal y el que toca el dinero de esa cuenta entra en colisión con el código penal por malvalorización de fondos. Si aceptan esas condiciones, estamos dispuestos a ver, ¿no es cierto?, contra un plan de obras.